¿Qué es lo que necesitas realmente? Es cuestionarte si esa es tu verdadera necesidad, porque lo que puedes hacer en este momento es prevenir una compulsividad. ¿Qué significa compulsividad? Significa hacer todo lo necesario que no necesitas para evitar sentirte, pensar y accionar de acuerdo a una real y identificada necesidad. Por favor, ahora que en estas fiestas se encuentran todos afuera y estamos conviviendo, te pido que por favor te tomes un momento, un minuto, cierres tus ojos y digas ¿qué quiero? ¿para qué lo quiero? Y en ese sentido, tú vas a hacer compras, convivencias, relaciones mucho más sanas que siempre el hecho de hacer y hacer y hacer en un no hacer. ¡Felices fiestas! Gracias. 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 Gracias.